¡Vamos a ver! Una mañanita triste, una mañanita triste Una mañanita triste las florecitas lloraban Tristemente se decían, tristemente se decían Tristemente se decían, ya se fue quien nos regaba Una mañanita triste, una mañanita triste Una mañanita triste las florecitas lloraban Tristemente se decían, tristemente se decían Tristemente se decían, ya se fue quien nos regaba Al Dios eterno le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Al Dios eterno le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Porque en los campos tiene una flor, se ve muy triste y sin color Porque en los campos tiene una flor, se ve muy triste y sin color ¡Vamos! 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 Pronto vamos a morir! Pronto vamos a morir Pronto vamos a morir y la agonia va a ser muy larga El verano se aproxima Y nos va a hacer falta el agua Pronto vamos a morir Pronto vamos a morir Pronto vamos a morir y la agonia va a ser muy larga Pronto vamos a morir y la agonia va a ser muy larga El verano se aproxima El verano se aproxima El verano se aproxima El verano se aproxima Y nos va a hacer falta el agua A Dios eterno le pediremos que nos ayude a seguir viviendo A Dios eterno le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Porque en los campos tiene una flor Se ve muy triste y sin color Porque en los campos tiene una flor Se ve muy triste y sin color Pronto vamos a morir y la agonia va a ser muy larga No lo tenemos aquí Que nos ayude a seguir viviendo